Buenas a todos y bienvenidos a una nueva receta de cooking. Hoy os traemos estas riquísimas empanadillas muy fáciles de preparar y perfectas para esta época del año. Si queréis saber los ingredientes que llevan y cómo prepararlas, seguís viendo este vídeo. Hola Juanan. Hola, ya tenemos todo listo a partir de hoy. 250 gramos de gambitas peladas. Dos porros que tenemos ya picados. Un pimiento verde pequeño que tenemos también picado. Dos o tres cucharadas de salsa de tomate. Un huevo. Un paquete de oleadas para empanadillas. Y para sazonar utilizaremos un poquito de ajo. Vamos a empezar la receta sofriendo en una sartén a fuego medio el puerro. Para ello pondremos un poquito de aceite. Añadiremos el puerro que tenemos bien picado. Y le añadiremos una pizca de sal. En cuanto el puerro coja un poco de color, le añadiremos también el pimiento verde. Y se usurriremos todo junto 4 o 5 minutos más. Cuando la base de verduras tenga ya un poquito de color, añadiremos las gambas y el ajo en polvo. Y enseguida le añadiremos la salsa de tomate. Mezclaremos bien. Le pondremos un toque de sal de pimienta si hiciera falta. Como veis ya tenemos el relleno listo y ahora lo que haremos es dejarlo enfriar. Y ahora que el relleno ya está frío lo que haremos es preparar las empanadillas. Hemos jugado ya no ablea, la tenemos ya lista. Le pondremos más o menos una cucharita de relleno en el centro. Y como esto ha quedado, la cerraremos. Ahora para cerrarla marcaremos un poco con un tenedor los bordes. Y lo pasaremos a una bandeja de horno. Una vez que veis las tenemos todas hechas, lo que haremos es pincelarlas con huevo batido. Y ya solo nos queda meterlas al horno a 180 grados durante unos 15-20 minutos, hasta que estén doradichas. Y así de ricas han quedado nuestras empanadillas de gambas. Esperamos que os haya gustado esta receta y también esperamos que la hagáis en casa. Si te ha gustado la receta dale al me gusta, si te ha gustado el canal suscríbete. Y si quieres seguirnos en nuestras redes sociales te las dejamos en la cajita de descripción. Nos vemos en la siguiente receta. ¡Gracias!